Aunque hace poco habéis visto un vídeo de los soldadores de este año que tengo, este me cayó hace poco. Yo lo he llamado soldador tipo de hacha, por la forma que tiene, pero bueno, su nombre exacto no lo sé. Bien, pues este soldador, como siempre digo, mis amiguetas, mis amigos, me llamaron, me dijeron que tenía este soldador y que sí lo quería. Me fui para allá e inmediatamente lo cogí. No me lo pensé. Habéis visto unas imágenes de él y ahora vamos a desmontarlo porque vamos a dejarlo en condiciones. Soltamos esos tres tornillos y sacaremos la punta de cobre junto con su resistencia una vez que le soltemos los cables de alimentación. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí estamos viendo la resistencia como se queda suelta. Y ahora, a continuación, vamos a investigar cómo poder desarmarlo. En la parte trasera del mango lleva un tetón que se empuja hacia abajo y sacaremos la parte trasera. Sigo indagando cómo sacar la parte esa gris y veo de qué la punta de cobre de que está anclada a los cables que bajan hacia abajo me da el tormento. Así de que le vuelvo a ponerle dos tornillos y veo de que la guía gris lleva una guía por donde saldría. Le tiro hacia arriba y la retiramos. Ahí tan solamente llegan dos cables de la alimentación de la corriente y el cable amarillo que va anclado al astil o la barra larga de hierro para hacer la masa de corriente. O mejor dicho, el cable de tierra. Bien, soltamos esos dos cables, soltamos el cable de tierra y ya podemos retirar de nuevo esos tornillos para retirar la resistencia junto con la pieza de cobre. Amén. Amé! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.